Bien lo que tenemos aquí Son sobres de la Copa América Hoy estamos jugando la Copa América también acá, ¿no? Sí ¿Quién está jugando? Brasil Está jugando Brasil, Conta Costa Rica ¿Cuántos sobres tenés aquí? Todos van a pensar que tengo uno, pero en realidad son tres En realidad eran tres sobres Lo siento por ensartarme, ya que me he guardado un sobre por algún tiempo libre Ya tengo acá las figuritas del otro sobre ¿Y los vamos a abrir estos tres sobres? Sí, sí, los vamos a abrir Y el objetivo es que salga Messi Si sale Messi, ya cumplimos el objetivo Ya, empezamos con este sobre Ya, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, estamos buscando a Messi Ahí se puede pegar Y te voy a mostrar a ver estos jugadores Bueno, mientras tú muestras a esos jugadores Y ahí yo aviso Este es de Paraguay, Martí de Rojas Este es de qué país es este, de Argentina, ¿no? Daniel Maldonado De Perú, Gianluca, Napadula Se me cayó el sobre Este es de Bolivia, Gabriel Guillomín ¿Se te cayó el sobre? Sí, se me cayó, pero ya lo recomendaré Ya Ahí ya voy a sacarlo Ya, y este último Ahí nos salió, acá nos salió ¿A qué nos salió? Nos salió otro argentino Parecía Messi ¿Quién? Ezequiel ¿Cómo decirlo? No sé pronunciarlo Ezequiel Palacios No sé pronunciarlo Ezequiel Palacios No me acuerdo, no pronunciarlo ¿Y este qué? ¿Qué selecciones? Selección de Selección Colombiana Ya, ¿cuál más? Me tocó Romel Ay, me tocó Romel Romel Kioto Ya Me tocó Sebastián Sebastián Cáceres Ya Y Moisés Villarroel Villarroel Vamos a ver si en lo siguiente sobre No sale Messi Ya Estaba buscando a Messi Ya Ay, lo rompimos Si no sale Messi ¿Qué hacemos? Segunda parte Y aquí nos tocó La selección de Chile Ya, muy bien A ver, ¿cuál es el siguiente? Primer brasileño Jolenton ¿Cómo decirlo? Jolenton El primer El primer brasileño Después tenemos a William Barrera Yo le digo William Ya que igual significa Ay, pero se llama Guillermo Barrera Yo le digo William siempre Ya A día Este ¿Quién te pidió Valdés? Sí, Diego Valdés Ya Ya A ver, vamos a ver Si en este sobre sale Messi Vamos a ver Ahí veo ¿Y a quién salió? Tocó Tocó Rodrigo ¿De Tancur? Ah, ¿de Tancur? Uruguayo Sí Después tocó Russell Jr. ¿Quién va? Esteban Pávez Y Tancur Y Tancur Y Tancur ¿Cómo decirlo? Tancur Como ustedes lo digan Tancur Bouchanan Ah, ¿por qué falta uno? Canadiense, ¿no? Sí, Canadiense El primer Canadiense que me toca Espérate que voy a sacar uno ¿Falta uno? Sí Tocó Malcolm Shaw No tocó Messi entonces Entonces Como no tocó Messi Hacemos una segunda parte Mostrando los sobres Las sobres Y el álbum El álbum lo vamos a mostrar mañana Ya Mientras tanto ordenamos esto Ya, pues entonces Nos vemos en el próximo video, ¿no? Sí ¿Y ahí qué tienen que hacer Los que ven estos videos? Los que tienen Los que están viendo mis videos Suscríbanse ahora Y denle like Denle me gusta Sí Ahí tengo Allá tengo más Más figuritas Ya En el próximo video Vamos a mostrar las figuras que hay Sí Ya, pues nos vemos Nos vemos